Ah, sí tiene ornamentos, solo que soy pobre y no los tengo. Pero, pues, ¿qué? Un trapeador en lugar de una escoba. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? A veces me pregunto si mis papás me tiraban mucho así de cabeza. No me había dado cuenta, Dutz, que ni siquiera había hecho la misión para rescatar a Saint-Fortile. Entonces tengo ganas de jugar PBE con ustedes, papús. Has vuelto por más. Muy bien. Entra. Ay, güey, yo no recuerdo que la vez pasada haya dicho, entra. Y quiero una explicación, no gay. Ya ni siquiera le quiero hacer caso. Ah, y si se lo están preguntando, sí, soy la copia barata de Saint-Fortile. Callen, sí. ¡Neta! Yo pensé que me iba a mandar a una misión a Casperchida o algo así. ¡Órale! Fíjense que fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Pensé que te iba a transportar o algo así. Bueno, fue una transición muy padre entre la misión y entre empezar la misión, ¿no? También este espacio me recuerda mucho a la habitación del tiempo de Dragon Ball, ¿se acuerda? Bueno, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Puedo caminar? ¡Órale! Oye, esto está muy bonito. La ambientación está bien genial. Yo, como total idiota, no puedo dejar de hablar. Pero la ambientación es muy callada, es muy pacífica. Bueno, no pacífica, es callado como que misterioso. Ah, Dotsu, me está gustando esto. ¡Qué pedo perros! ¡Oh, hi, Mark! ¡Ay, no te hice nada! ¿Por qué no me hacen daño? Gracias. Ay, creo que eso es demasiado daño. Van a matar los güeyes. Ok, muy bien. No sé por qué traigo dos armas de corto alcance. Lo que sí sé es que no es de su inconvencia. ¡Cállense! Oye, yo pensé que iban a poner más resistencia esos güeyes. Ay, me parece que a ver. A ver, ahora a este aso. Muy bien. Creo que había un sujeto de aquel lado. Vamos a otorgarle una muerte digna, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? ¡Cállate, imbécil! ¡Ah! ¡Cállate, imbécil, dije! Sigue las coordenadas transmitidas por la escopeta paradoja perfecta. Ay, me jalo en la escopeta. A ver, creo que de allá vengo. Me la está jalando al otro lado. Hola, Ciclope, precursor del eje. ¿Cómo estás? Rise and shine. Ah, ok, ya dije. ¿Por qué habrá tantos lásers? No estoy seguro de qué harán esos lásers. A ver, ni siquiera sé qué voy a hacer. Bueno, es más, vamos a usar heavy. Acabo, no traen nada esos güeyes. Tan nada traen que tengo que usar heavy, ¿verdad? Bueno, a ver. Vámonos acá. Uy. No escuches mi dolor, por favor. Mira, muy bien. Hubiera estado más fácil sin heavy, ¿verdad? Ay, pero es por allá. ¿Por dónde changos, monos? A ver, maldita sea. Se me hace que es para allá. Porque de acá vengo. ¡Wey! Probablemente ni siquiera importa por qué puerta salgas. Mientras salgas, a ver si. Ah, güey, sí importa. Regresate ya. Dos horas después. Escuché, no extraño que digan San 14. Bueno, a ver, aquí. ¿Qué pedo, perros? Es que se explotan, ¿verdad? Ah, mira, se explotan. Yo quería que me hiciera un poquito de daño, güey. Se murieron todo. ¡Caíse, pinche! Ay, creo que estoy pisando la cosa de estas. Son esas cosas. A ver. Ok, esto es un campo de daño. Bueno, un campo de... Sí, ya. ¡Cállate! ¡Órale! Esto es nuevo. Un escaneo topográfico confirma que esto es Mercurio alrededor de la Edad Oscura. Señal entrante en una antigua banda de emergencia. Espera. ¡Bandito! Este es San 14. Los caídos han invadido la estación Zephyr. Si puedes oír esto, da la vuelta. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, cabrón! ¿Quién es este? ¿Quién es este, pendejo? A ver, vamos a demostrarle quién es este, ¿verdad? Mira, hombre, doy toques, güey. Ni siquiera les doy. Allá están otros güeyes que me caen muy mal. Eh, que se llaman los Vexes. Esses. Vamos a entrar en la granadía ahí. Y luego... ¡Y ya se murieron, güeyes! ¡Güeyes! Parecen azulillos. Ahora, pues, ¿qué, güey? ¿Qué? Pues, seguir con nuestra racha inmunda de muertes y destrucción. ¡Vete, güey! ¡Ah, es! Ese güey dijo, no, me voy a ir. ¡Órale! ¡Qué pedo contigo! Fetiches bien raros, ¿verdad? De Z14, ¿qué onda? Voy a usar esta arma para mancos. Imagínate llegar con Z14 y decirle... ¡Ten tu pinche arma de mancos! Este... ¡Hello! ¿Alguien? ¿Me puede ayudar? ¿Me diga por dónde es este pedo? ¡Ah! ¡Está tu pinche camino, manco! Ahí está, gracias. Ahora vamos para acá. ¡Hola, ese! ¡Ay! ¡Ay! Por aquí huele... ¡Como a gay! Están muy bonitos. ¡Ah, cabrón! Escuché un sentinela. ¡Ah! ¡No! Hello, my bitch. ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer la fusión? ¡Somos iguales, güey! ¡Mira! ¡Eh! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer algo bien bonito para que te sientas orgulloso. No darle a nadie con mi escudo. Eso es lo que iba a hacer. Don't you worry, I got this, I got this. ¿Por qué recargué, güey? Si tengo esta cosa, no sé. ¡Cállate! ¡Híjole! Creo que usé mi super muy después... Digo, muy antes, imbécil. Con este equipamiento que tengo, ¿Cómo le puedo hacer? No quiero cambiarlo, ¿verdad? No soy un manco. No, no se crea. Vamos a hacer esto. Venga. ¡Ah, toma! A ver. Es que... A ver. Hasta acá escuché el Saint-14 diciéndome... ¡Ja! ¡Mishimanco! Bueno, a ver. Vamos a hacer más para acá. Aquí le vamos a dar en la piscina cola. No le haces nada de daño, güey. A ver. ¡Cállate! ¡Cállate! Creo que lo voy a tener que agarrar con Heavy exclusivamente. A ver. ¡Ah! Es que está... Está pesadito, güey. Está pesadito. No saben qué, güey. Voy a tener que cambiar de arma, güey. No quería hacer eso. No quería hacer un completo pus. Pero pues no le puedo hacer nada desde acá. Ok. ¡Ay, güey! Bueno, a ver. Tomen pedazos de caca. ¡Ay! Se me olvidó que ya no puedo tener dos... Dos excepcionales a la vez. Es que soy New Light, dudes. Discúlpenme. Cállense. A ver. ¿Dónde está esa madre? ¿Qué te escondes, pedazo de inútil? Bueno, todavía no se ha acabado, ¿verdad? Pero está chidillo. Eh, ya culió al vato. A ver. ¿Quién está chingando aquí? Perdón. Me dolió la mano, güey. Sí la tienes, güey. ¿Verdad? ¡Excitante! ¡Excit! ¡Excit! ¡Excitante! ¡Excit! ¡Excitante! ¡Excit! ¡Excitante! ¡Ay, ay, ay! Métete a la bobol. Métete a la bobol. Métete a la bobol. Aquí una escopeta hubiera estado con madre, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¡Cállate, idiota! Necesito darle a aquel pendejo. Es que está... Si alguien hiciera un poco más que estar ahí, ¿verdad? No sé. ¡Ay, güey! A ver, es que no sé ni siquiera dónde estoy. Ok, muy bien. ¡Listo! ¡Listo! Se suponía que Mercurio fueron mudo a ti, pero los mechs llegaron primero. Han asesinado a este planeta. Estos caídos, quienes pertenecen a la casa de la lluvia, nos siguieron aquí desde el cosmódromo. ¡Nos destruyeron! Dale calmado, güey. Ahorita nos luchamos. No te aflijas tan gacho. ¿Veis? ¡Ay, güey! Nomás no te mueras, pendejo. Lo estaba diciendo a mí mismo. Obviamente lo que estaba diciendo a ti, señor. Ven, dije, ven. Así como me enseñó un maestro. Deja de lamer huevos y mata, por favor, al jefe. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Bueno, a ver, voy a tratar de darle a aquel pendejo. ¿No? Ok. Para acabar con estos güeyes ya. Ah, no, mansión. ¿Cómo, verdad? Ah, se atravesó el imbécil. Pero a ver, aquí vamos a agarrar a este güey. Aquí no está la madre. ¡Cállese, cabrón! ¡Uy! Eje, piscicoto, eh. A ver, cabrón. Muy bien. Bueno, a ver. Quiero... ¡Ay, quiero hacer daño ya! Bueno, güey, están difíciles estos bandos. O sea, no tan difíciles, ¿verdad? Pero... Están cabrones. ¡Ah, se agachó el imbécil! A ver. ¡Oh, son muchos! Toma. Ok, no se murió el güey, pero... Ya. Aquí se va a don tu mano. Muy bien. Pensé que esto iba a ser más fácil, fíjense. Claro que estuvo mucho tiempo a la pendejo. Ok. ¡Ya! ¡Ah! Es que creo que ya no tiene puntos débiles este. Sí, sí tiene. Más que no le tiene. 144.000 de daño, no manches. Me la pela así. Ok. ¡Oye! ¡Ya! ¡Muerte, cabrón! No manches. Bueno, a ver. ¡Ya, cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me ha ido un chingo! ¡Tal de amor! A ver. Aquí se tiene que acabar esto, maldita sea. ¡Ay, güey! Yo pensé que se se iba a morir. ¡Ah, que se mueren, güey! ¡Toma, bitch! ¡Muy bien, Sanker 12! ¡Muy bien! Un minuto más y se habrían comido mi espectro. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Come on! ¡Gimme a hug! ¡Gimme a hug! Epa, pues, ¿qué crees que tengo para ti? Toma tu arma de mancos. ¿Qué es esto? La paradoja perfecta. Construida por mi guardiana, con restos de luz. Y la pura voluntad de ayudarte. Es una belleza. Todos tomamos nuestras propias decisiones. Buena suerte, titán. Lina de tiempo intacta. Buen trabajo, Sanker. Muy bien. Pero nuestro viaje no ha terminado. Esa transmisión que intercepté con la paradoja perfecta señaló otra serie de coordenadas dentro del reloj solar. Ok. Ya salvamos su débil y titanoso trasero. Este, y las líneas temporales están intactas gracias a nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado el video y también espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.